¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Fue Sofía Reyes la encargada de cantar el himno nacional mexicano durante la pelea del Canelo versus Avni Yaldirín. Sin embargo, entre el público se encontraba su ex Ricky Montaner y la prometida del cantante, la también actriz Steffi Royman. Por eso hoy te presentamos a Si Demuestra Steffi Royman que no le afecta el pasado romántico de Ricky Montaner con Sofía Reyes. Fue el pasado fin de semana cuando Sofía Reyes por fin pudo entonar el himno nacional antes de la pelea del Canelo Álvarez versus Avni Yaldirín. De hecho, cabe destacar que fue hace unas horas cuando Sofía recurrió a su cuenta de Instagram para compartir el video de su presentación, así como dedicarle unas palabras de agradecimiento al boxeador y a los fans. Gracias una vez más Canelo por confiar en mí. Qué lindo conocerte y verte haciendo lo que más amas. Gracias por sus comentarios tan lindos. Fue una responsabilidad y un honor enorme para mí. Con orgullo ser mexicana. Todo lo que sé es que lo canté con el alma y con mucho amor, escribió la cantante. Aunque por otro lado, los fans no pudieron evitar notar que entre el público se encontraba su ex Ricky Montaner, quien iba acompañado de su prometida Steffi Royman. De hecho, fue la argentina quien compartió en sus Insta Stories una imagen donde dejaba ver el cuadrilátero, así como la mesa en la que se encontraba dos cajitas con papas y un refresco. Aunque también fue una de sus amigas quien recurrió a sus Stories para compartir la emoción de Steffi durante el performance de J Balvin, donde podíamos oír a la actriz gritar y bailar de la emoción mientras el colombiano cantaba su exitoso tema Mi Gente y aparecía en escena el canelo. Ahora bien, por otro lado, recordemos que durante una entrevista con Lizardo, Sofía confesó lo feliz que estaba por el compromiso de Ricky y Steffi, admitiendo que realmente ambos eran muy parecidos, por lo que ella entuía que iban a terminar casándose. Yo me siento muy feliz por él y por Steffi, por toda la familia, yo sabía, yo siento que uno sabe, es algo muy interesante. Desde que empezaron a salir, yo sabía que ellos dos se iban a casar y yo se lo dije a Ricky y siento que los dos se hacen muy bien y me da muchísimo gusto. Creo que físicamente son iguales que me parece una locura, pero me siento muy feliz por ellos, confesó Sofía. Así que parece ser que ni Sofía ni Steffi Royman se tienen algo en contra, pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.